Para donde te has metido? ¡Rasquí en el barco! ¡Métete! ¡Ey! ¡Araña, araña! Tío, tío Estuvo el barco Tío, 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 tío Cuidado, cuidado Toma eso ¡Vete! ¡No, por favor, hija! ¡No, vamos a caer, se me están matando! ¡Vete, vete! Wayline Mega ha asesinado a Steve ¡Qué tonto! ¡Ay, aparecita el desmay! ¡Qué tonto eres! Tío, pero bola Puedes volar ¡Qué tío, ni más tonto! Tío, te vas a morir de jugado ¡Corre! ¡Vas a volar! ¡Sal de ahí! ¡No es de día! ¡Sal de ahí, que no es de día! ¡Sal de ahí! ¡Vola, bola! ¡Que estoy muy grande! ¡Vola, tía, guarde! ¡Guarde! Tío, tío, sal de ahí ¡Que no es de día! ¡No es de día! ¡Suerte que yo sigo viva! ¡Ponte, te ha jugado! ¡Anda para allá! ¡Vuela! ¡Vuela, amor! ¡Vuela como un pájaro, papu! ¡Vuela como un pájaro! ¡Vuela como un pájaro, papu! ¡Viva, entra y va, y cu! ¡Porque yo te estoy subiendo, papu! ¡Pero dónde estoy yo, papu! ¡Pues para nada, dejarte! ¡Yo te la voy a llevar! ¡Me estoy dando mucha hambre, papu! ¿Pues dónde estás? ¡Yo, yo, yo! Yo estoy muy lejos ¡Puedo volar! ¡Como tú, pero... ¡Pero, papu! ¿Dónde estás metido? Papu, estás aquí arriba, papu ¡Ya te hallé, papu! ¡Te voy a darle con un saje, hija! ¡Ya! ¡Ya, soy tu hija, tú! ¡Qué! ¡Juego! ¡Bombilombilombi! ¡Ya te hallé! ¡Ya te hallé! ¡Te voy a asesinar de nuevo! para que no me asesine. Cacho, que estoy loco, estoy loco. Estoy volando a lo loco. Tengo una computadora. Tú eres tonto, tú estás tú estás jugando en mi tablet, así que tú estás grabando en mi canal. Tío, papu. Cállate, que tú estás loco. Papu, que no puedo volar. No, 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 no. Te dije porque era mi corazón. No, corazón no. Porque eres mi hermana. Yo tu eres muy viejito, para mí yo soy muy grande. Yo soy tu hermano tonto, eh. En la vida real, yo soy tu hermano, pero tú eres muy chiquito, pero yo te voy. Yo tengo 13 años y tú tienes 12 años. Yo no tengo 12. No, ¿y cuánto? 13. Yo tengo 6. 6. 6. 6. Pero ¿cuándo es coño, tío, metido? Esconde el coño. Quiero enviarte un mensaje. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pide tanto porque el trabajo se vuelve loco? El culo tuyo está diciendo. ¿Dónde está? Yo bañándome. Mírate ahí. ¿Qué? Yo entro de papada. Pero ¿gato me va? Mira. Ah, pues, toma tu espada. Dame la espada. Yo soy inmersible. Trata de atacarme hasta con la espada Pero yo soy inmersible